¿Qué es Yamada Vistamex? Yamada Vistamex es una empresa que nace de la fusión de dos grandes empresas. Una es Yamada Electric, que está ubicada en Japón, y Servicios Vistamex, que es mexicana. Al final es una fusión de talentos, de buenas prácticas. Hoy estamos cumpliendo cinco años de operaciones. Es una planta relativamente nueva. Se dedica a la fabricación de diversos productos. Uno son productos para el hacio personal. Tenemos tres principales clientes, que son Procter & Gamble, con una gran variedad de productos, digamos, de rastrillos, tupperware, y uno más, que es Crane. Lo que ofrece Yamada Vistamex son soluciones integrales para nuestros clientes. Algunas personas únicamente buscan un moldeo de pieza, un moldeo de piezas. Algunas buscan un ensamble de varios componentes para tener un producto final. Tenemos 430 personas y todas ellas están involucradas en esos cursos de capacitación. Te puedo decir que Yamada sigue de muy de cerca sus resultados, sus indicadores, para precisamente ser competitivo. Tenemos un compromiso interno en el parque de ser la empresa mejor pagada en el 2020. Entonces estamos trabajando para que los procesos, y la gente, y la calidad, y al final el salario, sea el mejor en el parque. Tenemos área para expandirnos, y estamos estudiando hoy más proyectos de crecimiento. Tenemos algunas máquinas robotizadas o muy automatizadas, que obviamente eso va a ser también un factor importante en la competencia, dado que el recurso es mínimo en esa operación. Como todos los clientes sacan sus versiones nuevas, sus nuevas generaciones. Entonces eso va empatado con nosotros en también pensar en cambiar tecnología, a manera de adaptarnos, porque bueno, cada vez los proyectos que se tienen son más versátiles o más ambiciosos. Principalmente es Estados Unidos, y también hay un área que se va a Latinoamérica. Muchos accesorios de nuestros productos, bueno, los productos que fabricamos, tienen una dualidad en el mercado nacional y la exportación. Únicamente decir que, bueno, en llamada Vistamex, ofrecemos servicios integrales para todos nuestros clientes. Revisamos diariamente todos los indicadores y buscamos que la gente que se acerque a llamada, toca la puerta, pero para quedarse. Entonces siempre hemos tenido en mente que la gente que busca una solución integral la puede encontrar aquí.